Estamos de vuelta con las noticias, nos vamos a ir de inmediato con la información deportiva de esta hora. Ya lo adelantábamos, San Antonio Unido ganó por 2 a 0 al elenco de la Unión Española jugando en Peñalolena, en la capital, en Santiago. Vamos a tomar contacto de inmediato con Pablo Medina, quien ya vemos en imágenes vía internet a esta hora, para que nos cuente más detalles de cómo el elenco Lira se queda entonces con estos tres puntos en el primer partido de la era de Calulé Meléndez. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, te estamos viendo ya en vivo desde Santiago. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el estadio municipal de Peñalolena, en el recinto de Pasto Sintético, que recibió el primer partido de San Antonio Unido en la era de Rodrigo Meléndez, y en este año 2014. Un partido que, si bien en el principio estuvo muy bien el conjunto del Timón y la Gaviota dominando el cotejo, después el cuadro hispano también tenía los suyos, jugadores como Mario Larena, Ramsés Bustos, y también el jugador Hernández daban la talla y también dominaron el cotejo, la segunda parte o el último tramo del primer tiempo. Los goles llegaron bastante rápido. El primero fue en el minuto 10 de la primera etapa, cuando Bernardo Campos anota su primer gol de este año 2014, y el primero con la camiseta de San Antonio Unido en esta temporada 2013-2014. Un golazo tras una muy buena jugada que realizó Esteban Giorgetti. Lo habilita, lo deja solo frente al portero Guerra, y marca su primer tanto personal y el primer tanto del partido para los Lilias que vistieron de blanco. De ahí en más, se dominó el conjunto Lila algunos pasajes del partido, pero luego despertó el mediocampo de la Unión Española y hizo sufrir en bastantes ocasiones al elenco de San Antonio Unido, que con muy buenas intervenciones del portero Carlos Arias dejó en cero el pórtico del conjunto Lila. Termina el primer tiempo con la cuenta mínima del cuadro del Timón Elaga Biota, y en la segunda fracción se realizan algunas modificaciones, como el ingreso de Jaime Droguet, también el ingreso de Mauro Silva, y por qué no decirlo, el de Narciso Cabrera. El oriundo de Leida ingresó en el último tramo del partido. Los Lilias seguían dominando, buscaban al arco rival, pero el gol no llegaba, el gol de la tranquilidad. Hubo muchas jugadas también del elenco hispano en la segunda fracción, pero tampoco fueron materializadas en el marcador. Eso también habló muy bien de la defensa de San Antonio Unido, principalmente de Mario Parra y de Carlos Arias, quien jugó un gran partido y fue la figura de este cotejo. El segundo gol, el segundo gol de San Antonio Unido llegó en el minuto 42 del segundo tiempo. Una muy buena jugada que urde el jugador Jaime Droguet y se la toca a Jonathan Cantillana. Y este último remata la portería, marca el segundo gol para San Antonio Unido y sella los tres puntos, los primeros tres puntos de Rodrigo Meléndez y los primeros tres puntos de este año 2014 para el cuadro del primer puerto de Chile. No sé si estamos en condiciones de revisar alguna de las declaraciones, por ejemplo, la del capitán Cristian Abarca, que conversó hace algunos instantes con los micrófonos de Canal 2 Televisión de San Antonio. Revisamos las declaraciones, me avisan desde el estudio, si no, continuamos desglosando un poco lo que fue este partido que deja. Revisemos las declaraciones de Cristian Abarca, capitán de San Antonio Unido, quien al finalizar conversó con los micrófonos de Canal 2 Televisión de San Antonio. Revisemos sus palabras. Que vayan, que necesitamos del apoyo de ustedes y toda la gente, la invitamos, que nos siga yendo bien. Bueno, ¿con qué se gana hoy día además destacar, además del juego, además del juego, digo? Las ganas, las ganas que nos transmite el cuerpo técnico, el cuerpo técnico joven que está recién iniciando y tiene las mejores ilusiones, nosotros también, esperar que nos vaya bien en conjunto a todos. Y en cuanto al primer partido de Rodrigo Meléndez, en la bancalila, ¿qué te pareció? Como director técnico, me imagino que cómodo, porque fue tu compañero también en el campo de juego. Sí, pues, nosotros nos sentimos bien dentro de la cancha con las indicaciones que él nos iba dando y antes del partido él nos había dicho todo lo que teníamos que hacer. Le dije en delante que hicimos lo que él nos pidió, pues, así que... Cristiana Barca, quien fue pieza fundamental en el mediocampo y también en esta jornada para echarse los tres puntos al bolsillo y llevarlos al primer puerto de Chile y enfrentar la próxima semana, como lo decía el propio Cristiana Barca, enfrentar Iberia. Un difícil elenco que enredó puntos de locales, empató ante el conjunto de trasandinos en Los Ángeles y ahora, de ganar a los Lilas en el primer puerto de Chile, quedarían con 25 puntos iguales que el elenco de Iberia. Destacar también que el líder del torneo es Deportes de Puerto Montt, que tiene 27 unidades. Lo sigue Deportes de Melipilla con 26 puntos. Ahí después está con 25 unidades el conjunto de Iberia. Más atrás, con 22 puntos San Antonio Unido, que la corta distancia, por lo menos, Iberia, que será su próximo rival. La invitación está para toda la gente que llena al doctor Olegal Enríquez, a que sea el jugador número 12, a apoyar al conjunto del Timón y la Gaviota, que está en una instancia decisiva. Para finalizar, te cuento, Manuel, que Patricio Marcelo Salas, el delantero, que había fichado por San Antonio Unido, no pudo jugar en esta jornada porque excede el límite de edad de los 25 años. Tiene 25 años y es sub-25 el refuerzo que debe llegar a San Antonio Unido. Se va a trabajar en esta semana para ver si es que llega o no precisamente este delantero como refuerzo, de lo contrario, se va a tener que buscar a otro delantero para ocupar el puesto, la camiseta número 9 que dejó libre Julio Mendieta. También destacar que esta semana, este jueves, será operado el delantero Salvatore Abarca, quien estará por lo menos por un mes fuera de las canchas. Se perdería por lo menos cuatro fechas. Ya la quinta podrá entrenar y a la sexta, ojalá, estar de la partida. Es cuanto teníamos para informar, Manuel, desde el Estadio Municipal de Peñalolén. No sé si tienes alguna duda, como te decía, para poder contestártela desde acá. Tras este partido que se ganó, se ganó con lo justo, finalmente se pudo convertir la diferencia y los lilas se llevan los tres puntos a San Antonio. Solo saber, Pablo, si hay confirmación respecto del horario del partido del día sábado con Iberia, ¿no? Hay confirmación. Estadio Municipal Doctor Olegario Enríquez, 17.30 horas será el lugar, el horario para enfrentar, para recibir a Iberia de Los Ángeles en el Estadio Municipal Doctor Olegario Enríquez. Como lo decía Cristian, me sumo a las palabras de Cristian Abarca, invitar a toda la gente del primer puerto de Chile a que llene al Doctor Olegario Enríquez a sumar fuerza, a sumar ánimo en este partido que será decisivo para esta instancia, para el periplo, en busca del ascenso la primera vez. Bien, Pablo, completo informe entonces desde la capital. Gracias por el informe, felicidades a todo el equipo deportivo de Chilean FM que parte con el pie derecho, estas transmisiones también a través de la radio y que tengan un buen regreso a San Antonio. Bien, muchas gracias. Abrazo de gol y también tendremos mañana todos los goles de esta importante jornada que le dio los tres primeros puntos al conjunto del Timón y el Aga Viota en este campeonato 2013-2014. Gracias, Pablo.